Y aquí estamos en, probablemente estemos sobre una pirámide oculta, antiguamente aquí fue un pueblo Quien sabe los motivos por el que se haya perdido Saludo, haciendo más rutas, montañeros urbanos, Ciudad de México Conectando aquí con más compañeros Saludos Coyotes, psicoruners, huachiruners ¿Quién? ¿Coyotes y qué? Todos juntos A ver, coyotes Coyotes, runers, ¿quién más? Psicoruners, huachiruners Bueno, y guerreros de los arroyos de Jicotepec Guerreros aztecas Guerreros aztecas Y runers de la ceiba Huachirrelajco A correcaminos バニラ Coyotes, carácter, carácter, carbamante, coca y carácter Arroyo a los arroyos de Jicotepec